Antes de empezar con el vídeo, no se olviden que entre yo, Infinity y Ready Senpai estamos sorteando dos juegos de Left 4 Dead 2. Oye Gris, tenemos que resumir esto porque se me hace muy largo. Pásenme este vídeo para más información, estará en la descripción. Ok amigos, hoy les voy a enseñar a cómo poner un GIF de graffiti en Left 4 Dead 2. Como requisitos necesitaremos el programa VTF Edit y el programa GIF Splider. Si no tienen ninguno de los dos programas, pues entonces les dejaré el link en la descripción del vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es meternos a Google y buscar cualquier tipo de GIF. Yo busqué un GIF de anime, pero solo es un ejemplo. Entonces seleccionaremos un GIF y aquí lo tenemos y lo único que vamos a hacer es descargarlo y ya está, eso sería todo. En mi caso yo quiero crear mi propio GIF, entonces nos meteremos a esta página llamada Gimpi que les dejaré el link en la descripción del vídeo. En esta página se pueden descargar muchos GIF y etcétera, cosas que están en tendencia, pero nosotros venimos a crear. Entonces nos meteremos a la pestañita de crear y aquí nos aparecerán estas tres opciones. Estas tres opciones se crean con imágenes o cosas que nosotros ya tendremos preparadas. Como no tenemos nada preparado, entonces nosotros necesitaremos un link. Nos meteremos a YouTube y vamos a buscar un vídeo de YouTube o de donde nosotros queramos sacar un estúpido GIF. Que no se olviden en suscribirse y compartir con sus amigos para que sepan que existo. Activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Bueno, entonces nos vamos a meter al vídeo de donde quiero sacar el GIF. En este caso es este vídeo de un sorteo de Left 4 Dead. ¡Oh, wow, mierda! Les dejaré el link en la descripción para que participen en el sorteo. Bueno, compiamos la URL y la vamos a pegar aquí. ¡Oh, mierda! Bueno, sí necesitaremos una cuenta, pero no se preocupen, es bastante fácil. De hecho, yo inicié sesión con Facebook. Ahora sí, una vez iniciada sesión pegaremos esto y automáticamente nos pondrá aquí el vídeo. Entonces solo vamos a recortar el pequeño clip que queremos hacer GIF. Una vez que tengamos el clip que queremos hacer GIF, le daremos en continuar decorando. Nos mandará a esta página donde podremos poner cualquier tipo de cosa que nosotros queramos. Desde un texto mamador hasta pegatinas, filtros, lo que queramos. Y en mi caso yo le puse este filtro de falla que es que se ve bien mamador y nomás le damos en continuar subiendo. Nos mandará a esta página y aquí solo le vamos a poner el URL de donde sacamos el clip. Si queremos podemos poner algunas etiquetas. Después le damos en subir a Gimpy y nos empezará a cargar. Una vez terminado de cargar nos mandará a esta ventana donde podemos compartir el GIF que acabamos de crear en cualquier red social, pero nosotros lo vamos a descargar. Una vez descargado, ¿qué pasa si nosotros abrimos este archivo? Pues si abrimos este archivo nos mandará a una ventana de navegador Explorer donde podemos ver nuestro GIF. Pero entonces, ¿cómo vamos a pasar esto al E4D? Pues es muy fácil. Solo abriremos el programa GIF Spider, le daremos a este recuadro y seleccionaremos el GIF que acabamos de crear. Una vez seleccionado le daremos aquí para marcar la palonita y le daremos a Split Snow. Aquí arriba nos empezará a cargar los fotogramas que queremos. Una vez que tengamos los fotogramas deseados, le daremos a Exit para que deje de crear. Entonces nos creará una carpeta donde tengamos todos los fotogramas que acabamos de crear. Y ahora les diré cómo vamos a hacer un GIF para el E4D. Abriremos el programa VTF Edit, seleccionaremos la carpeta que acabamos de crear con los fotogramas. Vamos a seleccionar 10. ¿Por qué solo seleccionaremos 10? Pues el E4D solo va a soportar 10. Si utilizamos más fotogramas, lamentablemente nos aparecerá como si fuera un error. Entonces solo seleccionamos 10, seleccionen los que a ustedes más les convengan. Una vez tengamos seleccionado nuestros fotogramas, verificamos que aquí estén 256x250. Y le daremos en OK y automáticamente se nos cargará aquí nuestro GIF. Si queremos reproducir el GIF para saber cómo se verá dentro del juego, solo le daremos a la ventanita de Play. Ya solo nos quedaría guardar. Le pondremos el nombre que nosotros queramos y la guardaremos en la carpeta que nosotros queramos. Ok, vamos a hacer esto rápido porque no debería estar grabándole por dedo, sino mi PC va a explotar. Le damos opciones, nos vamos a multijugador y aquí le daremos en importar Sprite. Aquí buscaremos la carpeta en donde hayamos guardado nuestro Sprite. Una vez hayamos encontrado la carpeta, seleccionaremos el archivo y le daremos en abrir. Aquí se nos cargará y solo le damos a hecho. Y listo, ya tendremos el Sprite y solo nos quedaría ir a probarlo. Ok, llegamos a esto rápido antes de que explote mi PC. Nos acercaremos a cualquier muro y presionaremos la T y listo, se nos cargará nuestro Sprite. Ahora, hay personas que ponen Sprite muy enfermos, por favor, no hagan eso. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si quieren más tutoriales como este, no se olviden de compartir el video con sus amigos para que sepan que existo. Y bueno, yo me voy mucho a la perga. Y bueno, yo me voy mucho a la perga.